¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal nuevamente Bueno, hoy día les traigo un video de... Va a ver de dos maneras Una partecita la voy a hacer como ustedes me ven en Instagram Que es algo más como que artístico Algo así como que el maquillaje más pulido y todo eso Y el otro maquillaje va a ser como el que yo uso No todos los días de maquillo, pero cuando yo me maquillo algo sencillo Eso le voy a hacer a ustedes Así que vamos a hacer un maquillaje como me ven en Instagram Y el otro maquillaje como lo hago así normalmente Bueno, en esta parte que está acá es la que voy a hacer la de Instagram Aquí Y esta parte la voy a hacer lo que es la natural Ok, yo ya apliqué mi primer Ya utilicé este primer que es el de Calm Make Bueno, normalmente cuando yo me maquillo así algo más natural No suelo utilizar muchas cosas Ni siquiera... A veces utilizo primer, sí Pero normalmente aplico lo que es mi base normal Y ahorita ya se me está... Ya sale a la justa una gota, dos gotas de acá Ya tengo tres bases vacías de esta Y bueno, voy a estar utilizando ahora la de NYX Esta de acá Como que es eso, parece más lo mismo ¿No? Sí Ok, para mi maquillaje que aplico así algo más natural Hago con este corrector que es de Lure Y lo voy a aplicar un poco abajo nada más de los ojos Con los dedos nada más voy a difuminarlo No suelo tampoco hacer lo que es mucho contorno y esas cosas No lo hago cuando es un maquillaje así que yo tengo para salir Para estar como que más ligera y más tranquila Sin andar con estar retocando el maquillaje y toda la cosa Prefiero salir algo más natural y sin ponerme mucho Ahora, en la otra parte de mi rostro Que es supuestamente la de Instagram Ok, yo aplico el banana powder Pero tampoco no me voy a poner una tonelada de polvo Lo hago con brocha Si es que lo puedes hacer con una esponjita lo puedes hacer Pero no encuentro mi esponja Así que voy a tener que hacerlo así Voy a agarrar una Ay Dios Esta brocha que me va a ayudar Entonces lo voy a poner a toquecitos Acá, abajo Vamos a sellar todo este corrector que hemos aplicado Porque tenemos que sellarlo de alguna cierta manera Porque si no después nos vamos a derretir totalmente Acá vamos a ponerle un poquito Aunque no suelo ponerme mucho ahí Pero vamos a hacerle Ok, ya que hemos puesto el banana powder Si tú quieres hacer como el baking Estás invitado a hacerlo Pero yo en mi caso no lo voy a hacer Bueno, de contorno utilizo el mismo Este de Can Make que utilizo Y este lo utilizo para la vida cotidiana Y también para el glamour También Tenemos una cenicienta Nosotros Nosotros nos convertimos en una cenicienta Entonces este de acá también lo aplico Me gusta como les dije Ya en varias ocasiones No es tan intenso Y la verdad este me gusta Vamos a ponerlo aquí abajo Acá En los dos lados lo aplico De igual manera O sea Siempre lo hago así Pero en la parte de acá Si lo marco un poquito más Si es que hace falta Claro Ok Ahora el rubor utilizo el mismo No sé por qué me he encaprichado En utilizar siempre el mismo Este rubor La verdad que pensarían Que solamente tengo un rubor en mi vida Pero no chicas Es que me encanta este rubor Y la verdad que Este es un procedimiento Casi lo mismo Algunas cosas si las utilizo Para cuando me maquillo normalmente O para salir a algún lado Aquí cerca Y no quiero llevar tanto maquillaje Igual lo utilizo Ok ahí Igual acá Trisa o casi igual Bueno Ya estoy avanzando Lo que es mi ceja Mi ceja de Instagram A ver Que ando buscando mis cosas Acá está A veces mis cosas están aquí Delante mío Saludándome Y yo ni caso Ni cuéntame A los hijos a ustedes les pasa Que a veces Las cosas están delante tuyo Y cuando estás ahí Busque y busque Pero ¿Dónde está? Vean esto siempre Delante tuyo Bueno La ceja se ve un poquito más oscura Y la verdad Me está gustando más así Y voy a ponerle el gel Que lo hago Esto también lo utilizo En mi vida cotidiana Pero utilizo más El de acá Esto me gusta Porque aparenta Como que si tuviera Como si mi ceja fuera Totalmente Super poblada Como le dicen Así que tenga bastantes pelitos Ahora voy a ponerle Lo que es corrector Para este Realzar un poquito más La ceja Y bueno Esta es la ceja Más trabajada Porque bueno Pues es para nuestros maquillajes Más Más profesionales Ok Acá Vamos a marcar aquí Esta curvita Esta acá Sasha está Sasha está Escuchando este Juguemos en el bosque A ver Bueno Esta es la ceja Que hago para mi Y para mis looks Normales Y como pueden ver Luce muy distinta A mi ceja Natural Natural Pero este Para mi vida cotidiana Y mis maquillajes Normales Solamente trato de rellenar Nada más un poco Y sombrearla Un poco con el gel Vamos a Les voy a mostrar De todas maneras Pero Trato de agarrar Un poco producto Bueno Según yo Vamos a enseñarles Cómo le hago Mi ceja Es un poco más delgada Incluso Porque no es exactamente Así Igual Igualita Porque cuando hago La dramática Que es esta Este La hago un poco más Como que gruesa Entonces Es diferente A ver Vamos a hacer así Para más o menos Poder guiarme bien Y tratar de llenarla Pero van a ver Totalmente Diferente En mi ceja Porque cuando yo La relleno Así como está Se ve totalmente Diferente A la ceja Este Que yo hago En mis Tutoriales Con este poco Producto Lo hago Vieron la diferencia Bueno Eso es lo que yo Hago Chicas Cuando hago Mi ceja Esta es la Más natural Y esta es La más dramática Aunque estoy en duda Porque las dos Me gustan mucho Ahora vamos a empezar Con los ojos Chicas Este Con los ojos Yo utilizo este Últimamente estoy agarrando ese Aunque en el maquillaje Normal Como Bueno Con Si el maquillaje Es normal Maquillaje El más normal El más natural Aplico igual Pero No suelo aplicar Tampoco tantas sombras Pero a veces Uno hace Estos maquillajes En los tutoriales Todo Pero a las finales Uno siempre Hace Maquillajes Un poquito Más Como Más Este Sencillos ¿No? Siempre Como que uno Más atreve A utilizarlos En los videos Y eso Aunque yo Si me animaría Si me animaría Pero Como más En la noche Si me voy A un A una fiesta O algo así Ahí sí ¿No? Bueno Esta vez Vamos a hacer Nuestro maquillaje Dramático Bueno A mi me gustan Los maquillajes Dramáticos Ustedes saben Que me gustan Los maquillajes Dramáticos Y voy a estar Haciendo Mi ojo Dramático De Instagram Voy a estar Agarrando Esta brocha De Sigma Que es la E40 Voy a agarrar Mi sombra ¿Qué? Mi sombra favorita Esta ya sabe Por las puras Que diga Ya sabe Esta de acá Y vamos Difuminando Nuevamente Esos dos Colores Bueno Ya que hemos Hecho esto Vamos a ponerle Cualquier sombrita Que tengas Que sea Color café Perdón Color cremita Voy a poner Acá Pero esta vez Lo voy a hacer Así no tan Dramático Vamos a ponerle Unas pestañotas A este maquillaje Si le vamos a poner Una sombra Abajo Una sombra Que sea café No importa Cualquiera Y vamos a ponerle Aquí abajo Ahora le voy a poner Un toquecito De luz Al maquillaje Y voy a ponerle Cualquiera Que sea un poco Más Brilloso Y lo voy a Ubicar acá Vamos ahora A ponerle Pestañas Bueno Ahora para mi maquillaje De Instagram Voy a ponerle Iluminador Este iluminador Es de Anastasia Vamos a agarrar Un poco Y lo voy a poner Aquí en la puntita De la nariz Bueno Voy a estar Agarrando ahora Este labial Y bueno En la otra parte Utilizo Labiales mate También Pero Utilizo Más Uno Que es Parecido A este El color Más o menos No va a quitar Nada De actualizar Voy a difuminar Con los deditos Y bueno Y bueno pues chicos Así es como Acabó Mi video De hoy Este Les quise enseñar Estas dos maneras Para que ustedes Vean más o menos Esta es la realidad Estos son los maquillajes Normalmente Que utilizo Bueno Y bueno Eso sería todo por hoy chicas Nos vemos hasta la próxima Y si te gustó este video Regálame un dedito arriba Y también puedes dejar Tu petición abajo Y no te olvides que acá hay una cajita de información Para encontrar mis cuentas En mis redes sociales Y mi otro canal de blog Así que Bueno mis chicas Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye